Súbelo, súbelo de palma, yo lo sigo en palma, yo lo traje te hago que la nena lo descanza Bien, bien buena, tú te ves bien buena, rompe tu mini mini mami bombea Me saco la nena, dame esta canea, que me vuelve el lado con los dos canela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!